El director ejecutivo de United Airlines, Oscar Muñoz, aprovechó la oportunidad para volver a pedir disculpas sobre el maltrato que recibió el médico David Dow el pasado 9 de abril e indicó que fue un error de proporciones épicas claramente en retrospectiva. Me gustaría pedir disculpas nuevamente al Dr. Dow, a su familia, a cada persona en ese vuelo 3411 y, por supuesto, a todos nuestros clientes y empleados en todo el mundo. Por otra parte, lamento personalmente que mi respuesta inmediata y la respuesta de nuestra aerolínea haya sido insuficiente para ese momento. Muñoz agregó que el pasajero fue tratado de una manera que ningún cliente o individuo debería ser tratado, en lo que llamó una terrible experiencia que nunca debería repetirse. Por su parte, el presidente de la subcomisión de transporte, Bill Schuster, republicano de Pensilvania, dijo que United y otras compañías deberían usar la notoriedad de la remoción de Dow del vuelo para hacer cambios que mejoren el servicio al cliente. Si no vemos resultados significativos que mejoren el servicio al cliente, la próxima vez que esta comisión se reúna para tratar el tema, les puedo asegurar que no les gustará el resultado. Tras el incidente ahora famoso, United dice haber cambiado la política de servicio al cliente para tratar estos casos y ahora ofrece hasta 10 mil dólares a pasajeros que estén dispuestos a ceder sus asientos en caso de sobreventa, además de reducir los vuelos sobrevendidos, que es la causa del problema. Gilberto Cabrera, Voz de América.